Hola como estan todos, bueno pues sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, como lo prometido de Deuda, hoy vamos a rescatar a los aldeanos Ya nos hemos preparado, tenemos todas nuestras armas, nuestro escudo Todo de todo, ya estamos bien preparados para ir a rescatar Adiós ¡Gracias! 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 Y yo por ahí no paso 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 Creo que vamos a ver por finalizado el primer capítulo del... No, el segundo capítulo Asalto a los aldeanos Hasta aquí nomás hemos llegado Falta... Asalto a los aldeanos parte 2 Porque no queremos que sea muy largo Espero que te haya gustado Que te hayas entretenido Que es lo que importa No olvides suscribirte al canal Compartirlo Y espera que venga Asalto a los aldeanos parte 2 El final... El final Ese es aquí el capítulo 3 Bueno, eso es todo conmigo Y... Hasta la próxima amigos Y no olvides No salgas de casa Nos vemos... Nos vemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!